Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Roxana Castellanos humilló a Paul Stanley en programa en vivo. Roxana le recordó que su programa Buenas Vibras fue un fracaso. No cabe duda que en estas últimas semanas Paul Stanley ha estado en el ojo del huracán debido a diversas cuestiones, las más importantes. Su ausencia no hizo noche de pasión con su amiga y compañera Natalia Péllez, y su lesión en el tobillo en uno de los ensayos del reality Mira quien baila, programa en el que participa. Ahora, Stanley vuelve a hacer noticia, esto luego de que su compañera y amiga Roxana Castellanos, en su papel de Deyanira Rubí. En pleno programa en vivo de Cuéntamelo ya al fin, le recordará el fracaso que fue su programa Buenas Vibras. Durante la sección Los Tubazos, el conductor criticó a Israel Jaitovich, quien recién estrenó programa. Estrenó, si desde que hacía el baño, creo que en el 83, se avienta el mismo formato, nada más le cambia de nombre. Por favor un programa así hasta yo. Dijo Stanley. Así hasta tú, pues no, porque recuerdo muy bien tu programita Buenas Vibras y que te tronaron como ejote, ni el mes duraste, no. Le respondió Castellanos. Acto seguido, Ricard Fomargalev recordó que por su culpa habían corrido al coque Muñiz, y hasta se fue de la televisora. Esto provocó que Paul rompiera la mesa en la que se encontraba ni parte de la escenografía. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!